El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general, con 72 votos a favor, 46 en contra y 0 abstenciones. La minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Mitras la oposición arma alianzas para ir a la SCJN, y revertir las acciones que vulneran la democracia, federalismo y las libertades. En ese sentido, las bancadas del PAN y PRI adelantaron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la megareforma que modifique la estructura gubernamental a partir del próximo gobierno federal y que concentre el poder político, presupuestal y de fuerza pública en una sola persona, y pone en entredicho la soberanía, y autonomía de los estados de la República' . Tsunami de reacciones Beatriz Paredes Rangel planteó no atropellar a los gobiernos locales, no conviertan a los gobernadores en figuras decorativas' . En cuanto la panista Nadia Navarro aseveró, aseveró que la reforma contraviene el Pacto Federal, y se vulnera con la creación de las superdelegaciones, que tendrán el control de todos los programas sociales, por ello, dijo, acudirán a la Corte, preocupación especial, el artículo 27 que establece la regulación de la Secretaría de Gobernación para la atribución de proveer el servicio de radiodifusión pública digital. El coordinador triista Miguel Ángel Osorio Chong destacó que presentarán acciones de inconstitucionalidad en diferentes temas que atentan contra la libertad en el país, y para ello están dialogando con otras fuerzas políticas. La minuta fue presentada por el senador de Morena, Cristóbal Aria Solís, presidente de la Comisión de Gobernación, así como el triista Manuel Añor Bebaños, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, a lo que siguió el posicionamiento de las distintas bancadas parlamentarias. Cine, quien es el cineasta que propone AMLO para la próxima BBC mexicana. Morena sale a la defensa en tribuna, el senador por Morena, Cristóbal Aria Solís explicó que las reformas darán un cambio real a las estructuras del gobierno para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía en diversas materias como la inseguridad y la pobreza. La reforma, dijo, busca respaldar las acciones que emprenderá el próximo gobierno federal, mediante la implementación de estrategias para fortalecer la gobernabilidad y la seguridad del país, que devuelvan la paz y la tranquilidad en un marco de Estado garante de los derechos humanos, el fortalecimiento del federalismo y el replanteamiento de las estructuras gubernamentales. Agregó que con las reformas la Secretaría de Gobernación tendrá como atribuciones fundamentales la promoción de la gobernabilidad, el acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, y la generación de vínculos y puentes de entendimiento. Política San Lázaro cerrará dos días antes de la toma de protestas de AMLO, ¿qué se modifica y qué implicaciones conlleva esta ley? Reconfiguración del control gubernamental se establece que la oficina de la presidencia le corresponde dirigir las delegaciones, locales y regionales, de programas para el desarrollo y definir las políticas de informática, tecnologías de la información y la comunicación. Seguridad se sustituye el término de Procurador General de la República por el de Fiscal General de la República. El documento crea la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Bienestar, la figura de los coordinadores estatales de programas sociales, y aglutina las radiodifusoras y televisoras públicas digitales para que sean supervisadas por la Secretaría de Gobernación. A la estructura gubernamental le quita funciones a la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública. La Secretaría de Seguridad Pública tendrá a su cargo formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendentes a garantizar la seguridad pública del país y de sus habitantes, así como proponer la política criminal, adiós Cedesol y Zagarpa desaparece la Cedesol, y en su lugar se crea la Secretaría de Bienestar, así como el de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por el de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Los superdelegados además, la figura de delegados estatales, quienes tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las secretarías, las dependencias y entidades. Igualmente, la eliminación de las oficialías mayores de todas las dependencias públicas, incluidos los órganos constitucionalmente autónomos. Control de medios La Secretaría de Gobernación estará facultada para administrar el tiempo del Estado en radio y televisión y proveer el servicio de radiodifusión a nivel nacional. Política con caricaturas AMLO promueve el Tren Maya Critican inminente centralismo e hiperpresidencialismo en comisiones La discusión se centró en el artículo 21, que faculta al presidente de la República a crear comisiones presidenciales con facultades de investigación y fiscalización. En su oportunidad, el perredista Antonio García Conejo se pronunció contra el centralismo, con una doctrina que está posicionando al Ejecutivo Federal con poder. Así como la autoridad suprema que rige sobre todo territorio, y dicta las directrices para el reparto de los programas sociales. Por Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda o Eflich, se refirió a la restauración del hiperpresidencialismo, del centralismo y de la concentración del poder. Una de las más graves es la invasión de atribuciones en materia de radiodifusión pública. Política la gente votó por un partido hegemónico, Margarita Zavala Política AMLO recibirá banda presidencial con orden original de colores. ¡Suscríbete al canal!